Ninguna historia se cuenta sola. Ni cuando el hombre llegó a la luna. Ni cuando cayeron los muros. Ni cuando nos levantamos de los escombros para salir adelante. Y esta historia tenemos que contarla juntos. Primero nos toca a nosotros. Llevándote la noticia, informándote, buscando la verdad. Afuera, en la calle. En donde están los héroes. Los que no descansan. Los que luchan. Los que trabajan por el país. Los que no se pueden quedar en casa. Y luego, te toca a ti. Queremos contar tu historia. Cuando salgas. Cuando vuelvas a tu trabajo. Cuando abraces otra vez a los que tanto extrañabas. Cuando vuelvas a llenar conciertos y los estadios. Cuando juntos le aplaudamos a los nuevos héroes. Ahora te toca cuidarte. Porque cuidándote tú, cuidas a El Salvador. Ahora más que nunca, todos somos El Salvador. Cuando salga. Hasta la próxima.